La industria funeraria atraviesa una de las crisis más fuertes de su historia, y es que la industria no solo es ataúdes, las pérdidas superan más de 400 millones de lempiras. Los ingresos solo por los ataúdes es muy complicado que la funeraria sobreviva, solo con ese ingreso, el ataúd es la punta de lanza de los productos, pero el margen de rentabilidad de los ataúdes no es muy alto, entonces nosotros dependemos de servicios como sala de velación, como preparaciones, como traslados interdepartamentales, como la cremación, nosotros llevamos perdidos más de 400 millones de lempiras en todo el sector, estamos hablando de industria y de funerarias, porque la asociación incluye fabricantes de ataúdes e incluye las funerarias, entonces hay más o menos, ¿qué le digo?, como unas 4 mil personas suspendidas en el sector funerario, imagínese usted, esa gente necesita volver a sus actividades, tenemos vendedores que no están trabajando, tenemos cobradores, personal de administración, que por la escasez de recursos, porque no se tienen los mismos recursos, tuvimos que suspenderlos. El rubro solicita que en vista que los decesos en las principales ciudades han bajado, se pueda habilitar las salas velatorias para otro tipo de muertes. Nosotros enviamos a las mesas multisectoriales nuestro protocolo desde hace más de dos meses, y hemos estado presionando para que nos ayuden, porque hay dos aspectos fundamentales dentro de todo el proceso, uno es la apertura de las salas, que ese es un aspecto muy importante, pero para nosotros es más importante que las personas puedan despedir a sus familiares. Nosotros estamos hablando de que vamos a velar cadáveres que no murieron por COVID-19, como asociación de funerarias lo que nosotros estamos buscando, es que las personas tengan la oportunidad de despedir a sus familiares, ¿de acuerdo?, porque sea por COVID o no sea por COVID, igual el entierro se hace el mismo día. Entonces, nosotros conocemos todas las medidas de bioseguridad, nuestra expectativa es muy grande porque aún antes de la pandemia, nosotros manejábamos medidas de bioseguridad. Paralelo a esto, la industria solicita que se presente mayor atención en el interior del país, porque la producción de ataúdes ha crecido en un 31%. Ha habido un aumento en los pedidos de ataúdes casi de un 31%, eso nos demuestra a nosotros, solo para servicios de COVID, para que la letalidad se está volviendo muy fuerte en el interior del país, creemos que es debido a que en un principio, pues las personas que residían en el interior del país se quedaron varadas en los departamentos o en las ciudades más grandes, en la metrópoli, pero al momento que se dio lugar para que ellos puedan volver al interior, se fueron asintomáticos muchos y esto ha producido que la enfermedad se multiplique, ¿verdad? Para el caso del departamento de Olancho, ¿verdad?, en las dos ciudades más grandes, que es donde se ubican las funerarias de nuestro sector, están teniendo un aumento en los pedidos de ataúdes. Olancho decíamos nosotros que durante tres meses solo había habido un fallecido y en los últimos dos meses ya ellos ya han sobrepasado la barrera de las 100 personas fallecidas, no digamos la cantidad de contagios. De igual forma en el municipio de Lloro, en Colón, en el departamento de San Francisco, en el municipio de Danlí, para el lado de Santa Bárbara y Ocotepec, Santa Rosa de Copantamén, o sea la enfermedad está en el interior del país. Nosotros calculamos que anden un 31%, con 4.635 fallecidos en nuestras estadísticas hasta el día de ayer. El protocolo será aprobado en las próximas horas y la industria tiene claro cómo serán los nuevos procesos de velación. Los pediluvios, el lavado de manos o el uso de gel desinfectante, en las salas de velación solamente se van a permitir un máximo de 15 personas, con el debido distanciamiento social, con el uso de mascarilla, no se van a servir alimentos, por ejemplo, porque no se puede, porque puede ser una fuente de contagio. Va a haber una distancia específica entre una línea que va a dividir la distancia donde usted va a poder observar el difunto. Los cadáveres no contagian, lo que contagian son las personas vivas, ¿de acuerdo? ¿Pero no se van a dar personas por COVID? No, personas por COVID no estamos contemplando velar. Muerte natural, muerte accidental, enfermedades preexistentes en las personas, todo ese tipo de enfermedades que no son infectocontagiosas, son las que nosotros queremos que nos den la oportunidad de que puedan ser veladas. Obviamente también el velatorio va a durar lo que dura el toque de queda, eso significa que solamente va a ser durante el día, pues no vamos a poderlo hacer en la noche. Con imágenes de Luis Zelaya para HCH Noticias, Denis Andino.